¿Hasta cuándo la paciencia infinita? Columna Tomás Castrillón o Vendorfer para la Linterna Azul. Es muy conocida la pregunta. ¿Hasta cuándo Catilina abusará de nuestra paciencia? Del orado romano Cicerón, que tiene una gran aplicación en las circunstancias nacionales actuales. Se entiende que abusar es hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo. Y también que paciencia significa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es lo que viene ocurriendo desde hace mucho en Colombia. Si se entiende, además, que en el primer concepto, el abuso, existen simultáneamente el abusador y el abusado, claramente. En el caso colombiano, el abusador es precisamente el movimiento nacional del mamertismo, apéndice muy claro del comunismo internacional, actualmente asentado en el gobierno. Y el abusado, haciendo permanente gala de una gran paciencia, es el pueblo colombiano. Y en consecuencia es muy válido y necesario formular la pregunta. Hasta cuando, característicamente, el movimiento mamerto adopta toda clase de disfraces. Y es así como se encarga permanentemente de promover toda clase de distracciones, adoptando innumerables denominaciones. Por ejemplo, se autodenominan, según su propia conveniencia, como pacto histórico o la colombia humana. Y, además, propagan, mediante sus habituales cantos de sirena, sus intenciones hipócritas, como la tal búsqueda de la paz total. El último concepto, trae consigo la gran preocupación consciente en la pregunta. ¿Entonces existen varias clases de paz? O mejor, era que la paz del innombrable presidente era, por lo tanto, parcial, con tendencia a cero. Y ahora, ¿van a negociar de nuevo con las FARC, que ya no existían? Y esto lo ha tenido que soportar estoica y pacientemente el pueblo colombiano. ¿Hasta cuándo, aparentemente, la comunidad se preocupa más por los resultados de las numerosas encuestas de opinión en lo que se relaciona al índice de la aprobación de la gestión del señor presidente? Y respecto al evidente descenso de tal índice, parece ser que se está esperando llegar a un nivel muy bajo, sin definir, para poder entonces reaccionar. Hasta cuándo, han surgido en el país múltiples y nuevos estallidos sociales, pero con una gran diferencia entre ellos, respecto al que propulsó al mandatario actual a la presidencia. Cuando eran promovidos, organizados y financiados por el movimiento Mamerto, eran la legítima protesta social. Así hayan recurrido a toda clase de actos de terrorismo en la actualidad. Cuando le están dando al gobierno de su propio cocido, como dice el planero popular, ya la protesta deja de ser social y se le indelga a la responsabilidad de la situación, a la delincuencia organizada, como afirmó el min de prensa respecto al paro en Antioquia. Han afirmado, no hay ninguna duda de que el clan del golpe está detrás, y entonces, ahora sí, pretenden actuar con fuerza desplegando a los organismos de control público, a la manera de un Imperium Rex. Pero respecto al estallido terrorista reciente de San Vicente de Caguán, cuando existen evidencias claras de actuación exalberada del terrorismo Mamerto de la misma FARC, buscan el diálogo y otorgan gabelas a los delincuentes terroristas traicionando, de paso, a las fuerzas del orden encarnadas por la Policía Nacional. ¿Hasta cuándo? Es así que, como se tienen varias clases de paz, también hay varias clases de delincuencia. El señor presidente, al tratar de justificar uno de los últimos escándalos relacionados con su familia, en lugar de aceptar la realidad sin eufemismos de su ingreso a la subversión terrorista, habla de que tuvo que irse a la clandestinidad, y no de que había ingresado a otro clan, pero terrorista, como fue el M-19, al que le aplicaron la vacuna de la impunidad. La consecuencia clara, es que también hay varias clases de justicia, y para la muestra, está el botón de la G, en donde se cumple aquello de que lo ancho es paz. ¿Hasta cuándo? En medio de ese ambiente, no podía faltar la última salida de la señora vicepresidente, quien en un mensaje plagado de soberbia y resentimiento contra la comunidad en general, se quedó corta al utilizar la expresión de malas. Resulta que tiene cierta razón al afirmar que la población está de malas, porque en el actual gobierno abundan las malas gestiones de las malas funcionarias. Pero en aras a la tal equidad de género, hay que reconocer que están acompañadas por los malos ministros que están colmando al país con numerosos males. ¿Hasta cuándo? En forma local. Específicamente, en la ciudad de Medellín, es claro que muchas de las actuaciones del enviado, el actual señor alcalde, han sido muy cuestionadas y específicamente, en el caso de la denominada olla de la corona, las EPM, que han sido sometidas a intervenciones muy cuestionables por parte del mandatario local. Bastaría considerar el denominado índice de favorabilidad de la CPM, que en años pasados alcanzó un 97%, disminuyó al 89% en el año 2020, 86% en el año 2021, para llegar a un 72% en el año 2022, según trascendió. Sí mismo, su actuación respecto al proyecto hidroeléctrico de Hidroituargo, ha dejado la percepción muy maluca de que su intencionalidad era introducirle al proyecto toda clase de palos en la rueda, correspondiendo a la intención mamerta de atacar a la institucionalidad, sobre todo cuando esta funcionaría. Estas circunstancias se presentan a pesar de que el enviado se manifiesta como independiente, y confirman la percepción de su clara vinculación al movimiento mamerto, y, como le es característico, ya está participando muy activamente en la campaña electoral, utilizando todos los medios a su alcance, para buscar la permanencia de su grupo en el poder local, hasta cuando lo deseable es, entonces, que la comunidad reaccione y responda en el próximo proceso electoral, a la repetida pregunta hecha por este espíritu, para poner a coto las situaciones que motivan la pregunta. Él, hasta aquí llegaron, Juanito.